Transformar la educación para cambiar la historia de Colombia se llama La Conferencia, ese fue el nombre que le pusieron y sobre eso quisiera compartir algunas reflexiones y algunas ideas, porque para cambiar la historia primero hay que reconocerla, cuál es la realidad de Colombia y cuál es la realidad que quisiéramos cambiar. Y aun cuando nos hemos empeñado por decirle al mundo que vivimos en el país de la belleza, que tenemos todas las capacidades para ser una potencia mundial de la vida, pues también hay una realidad que tenemos que trabajar fuertemente para transformar, para cambiarla, porque datos del Banco Mundial, de la Oxfam, revelan que Colombia es el segundo país más desigual del continente si se le mide por el coeficiente de desigualdad Gini. Esto quiere decir que en Colombia por cada 100 dólares de riqueza que se crean, van a parar de estos el 45% al bolsillo del 1% más rico del país. Pero si vemos incluso el coeficiente Gini de propiedad de la tierra que también diseña la Oxfam, los indicadores son aún más tristes. Uy, gracias, si me hacen el favor. Quiere decir que el coeficiente Gini de propiedad de la tierra en Colombia está cerca del 0,9% y esto se traduce en que el 90% de la tierra productiva en Colombia está en manos del 1% de sus propietarios. Siendo la tierra el factor de producción que en cualquier economía moderna, pues es el primero que tiende a democratizarse. No por nada las grandes potencias mundiales, las repúblicas, después de las revoluciones sociales que las antecedieron. Y los países que llamamos desarrollados, pues tuvieron como preludio una reforma agraria. Y esa es la realidad que quisiéramos transformar, que estamos llamados a transformar en un pacto social como bien pudieran haberse establecido a través de las revoluciones sociales que dieron paso a las repúblicas. Porque la educación, en ese sentido, empieza a tener un rol fundamental en los esquemas coloniales, en los esquemas monárquicos. La movilización social era nula en términos incluso de acceso a derechos o incluso de posibilidades sociales. Estaba determinada por la cuna, la tiranía de la cuna, le llaman algunos. Y la gran promesa de la libertad, la gran promesa republicana, tenía un especial énfasis en la educación, por estar esta fuertemente ligada a las clases sociales, pero también a las estructuras de la desigualdad y de la inequidad. Recientemente he leído un libro de tres investigadores, Leopoldo Ferguson, creo que profesor de la Universidad de los Andes, uno de ellos, Juan Camilo Cárdenas y Mauricio García Villegas, La Quinta Puerta, se llama. Y me llamó mucho la atención el título, La Quinta Puerta, y encontré que ellos le pusieron ese título en virtud a aquel bolero de Daniel Santos, El Juego de la Vida, que dice que cuatro puertas tiene abierta el que no tiene dinero, el hospital, la cárcel, la iglesia y el cementerio. Y le denominan La Quinta Puerta porque, en últimas, el libro versa sobre la educación como la posibilidad de romper los esquemas de desigualdad en Colombia. Fíjense que los investigadores en sí mismos, con el solo título del texto, establecen una relación entre las posibilidades económicas de un pueblo profundamente desigual y el acceso y garantía al derecho a la educación. Pero no solamente en la dimensión de lo económico se puede establecer lo que podríamos denominar una parte y de educativo, sino también en la dimensión de lo cultural. Si bien en los países llamados desarrollados, la educación pública no es estrictamente la educación de los pobres, es decir, en el colegio público, en la universidad pública, convergen los hijos de los ricos y los hijos de los pobres, conviven los hijos de los ricos y los hijos de los pobres. En Colombia mantenemos un esquema de aparte y de educativo en la que los hijos de los ricos se reúnen y estudian juntos en colegios y en universidades para ricos. Y en Colombia los hijos de los pobres se reúnen y estudian juntos, los hijos de los pobres, en colegios para pobres. Una parte y de educativo. Que tiene que ver precisamente con las capacidades económicas, porque cuando no existe provisión del derecho por parte del sector público, pues entonces aparece la provisión por parte del sector privado, y está muy bien, pero que también tiene una realidad en la dimensión de lo cultural. Porque en la dimensión de lo cultural se crea un lenguaje común, se crean códigos simbólicos comunes, se crean estéticas comunes, que nos hacen percibir dentro de un sentido común cuál es la educación para los ricos y cuál es la educación para los pobres. Que lo público debe ser para los pobres y lo privado para los ricos. Y fíjense, esto no lo digo yo, porque dirán entonces el ministro aquí está planteando una lucha de clases. Lo dicen tres investigadores de la Universidad de los Andes que acabo de leer y que me parece que plantean una discusión bastante interesante. Nos lo decía Carlos en la intervención que me antecedió, las brechas que Colombia en términos de educación exhibe respecto al mundo son angustiantes. La cobertura de educación superior en Colombia alcanza el 55,38%, pero estamos aún muy lejos del promedio de la OCDE que alcanza cifras del 75% y aún mucho más lejos del país de América Latina que pudiera exhibir una mejor cifra de cobertura en educación superior que es Argentina, con el 91,6%. Habría que ver qué ha hecho países como Argentina en situaciones como las que exhibe Colombia. Una situación fiscal que nos lleva a pensar en que aún cuando el sector de educación en Colombia es el sector que mayor asignación presupuestal tiene debe tener unas restricciones porque el servicio a la deuda en Colombia ha alcanzado unas dimensiones que nos obliga a tener ajustes fiscales. Como Argentina, que ha alcanzado una tasa de cobertura en educación superior al 90% y con angustias fiscales similares a las nuestras en algún momento ha logrado la garantía del derecho rompiendo la parte educativa. ¿Deberíamos pensar en que la inversión en la educación como nos lo decía Carlos tiene grandes consecuencias en términos de movilidad social y ruptura de la desigualdad en países como Colombia y que por lo tanto la deuda pública debería pasar a un segundo plano cuando de inversión en educación se trata? Bueno, es una reflexión que bien valdría la pena tenerla en una cumbre de líderes de la educación pero no solamente hablemos de educación superior los datos de la OCDE en educación básica exhiben que Colombia tiene una cobertura del 64,9% e incluso estamos muy lejos del promedio de la OCDE que se ubica en 76% y de Bolivia que es el país que tiene una mejor tasa de cobertura en este sentido, 77% y que valdría también la pena mirar, revisar la experiencia boliviana en ese sentido y ni qué hablar de la cobertura en secundaria o en cobertura en media porque Colombia de 8,831 sedes de colegios de 8,831 sedes de colegios que tiene el país 1,477 no llegan siquiera al grado 11 y eso puede explicar el déficit en matemáticas que ya aquí se revelaba no llega al grado 11 y adivinen dónde están esos colegios la mayoría de ellos en la ruralidad la gran oferta de educación primaria básica y media privada está en las ciudades no está en la ruralidad y la gran oferta pública está en la ruralidad mucho menos menor proporción en las ciudades pero no estamos llegando al grado 11 porque la parte educativa nos ha llevado a constituir la visión cultural de que el campesino solo sirve para ser peón de las fincas peones de las fincas o para constituir fuerzas militares pero que allí no existe una fuerza motriz intelectual, moral, política para garantizarles un derecho el derecho a la educación y constituir así mejores tasas de movilidad social el Foro Económico Mundial creó un índice de movilidad social a partir de indicadores de educación y entre estos Colombia obtuvo en el 2020 el puesto 65 entre 84 países y en cuanto a equidad y calidad el puesto 76 entre 84 países muy por debajo de Ecuador de México Argentina de Panamá esa es la realidad que hay que transformar esa es la realidad que pretendemos transformar a partir de la educación esa es la realidad que se ha constituido a través de años y años de segregación este no es por supuesto una disputa entre lo público y lo privado ni más faltaba creo que lo público y lo privado pueden generar comunión pueden generar acuerdos pueden generar pactos como ha sucedido en los países avanzados o llamados desarrollados como lo constituye un gran pacto social para la superación del apartheid pero ese pacto esa transformación de la realidad desde lo público tiene que traducirse en presupuesto de presupuesto para romper algunas de las barreras que aún se mantienen por ejemplo la tasa de tránsito inmediato a nivel nacional tránsito inmediato de la educación media a la educación superior hoy se ubica en el 43,1% pasamos del 39,7% en el 2021 al 43,1% en el 2023 y tenemos la meta de llevar la tasa de tránsito inmediato al 55% pero en el mundo rural esa tasa la recibimos en el 23,9% y hoy estamos llevándola al 27,12% pero amigos y amigas en algunos municipios en los más pobres la tasa de tránsito inmediato de la media a la superior es del 4% de 100 estudiantes que se gradúan de media tan solo 4 ingresan a la superior y en que condiciones para lograr graduarse uno en el mejor de los casos así que hemos decidido hacer un salto presupuestal en el sector educativo el promedio de los países OCDE invierten el 5,1% del PIB en educación Colombia llega al 3,9% en el 2022 y hemos llegado al 4,5% en el 2024 hemos querido acercarnos al promedio de los países OCDE esto implica un salto presupuestal de 47 billones en el 2022 a 71 billones en el 2024 nos queda mucho por hacer en términos de educación superior estamos todavía muy lejos del promedio de los países OCDE que tienen que revelan una inversión del 1% del PIB en educación superior Colombia llega al 0,4% y por eso hemos radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley que hemos denominado el proyecto de ley de acuerdo nacional por la educación superior en el que diversas fuerzas políticas indistintamente de nuestras ideologías lleguemos en un horizonte de 15 años al 1% de inversión pública como porcentaje del PIB en educación superior esa es la apuesta de este gobierno para transformar la educación y así cambiar la historia de Colombia creemos que las escuelas las universidades los colegios más allá de ser unas instituciones o mejor unas infraestructuras de hormigón ladrillo y madera donde se pone un pupitre y se contrata un maestro para que dicte una cátedra deben ser entornos que permitan la discusión las ideas entornos de paz entornos de vida entornos de transformación de comunidad la escuela debe ser aquel lugar en donde se encuentra la familia en donde hay una comunión entre el maestro la ciudadanía en muchos municipios de Colombia el estado solamente llega con el policía y el maestro y la iglesia con el párroco son las tres instituciones de los municipios más alejados del país y así como la iglesia es sagrada porque se nos ha constituido así culturalmente la escuela tiene que ser igualmente sagrada venimos de Tazajera en el departamento del Magdalena pueblo nuevo en donde la pobreza ha llegado a tales dimensiones que asaltan las escuelas públicas para poder lograr un plato de comida y asaltar la escuela pública es dejar a nuestros niños sin computadores sin bombillas sin aire acondicionado sin condiciones dignas para para lograr el derecho ese es el entorno que quisiéramos nosotros constituir para cambiar la historia el entorno de paz de vida de comunidad nos hemos propuesto algunas metas en el plan nacional de desarrollo entre esas lograr que 500 mil nuevos estudiantes lleguen a la educación superior pública 500 mil estudiantes nuevos es lograr en 4 años lo que se ha logrado en 15 es revolucionar el cambio es acelerar el cambio al momento hemos logrado que 94 mil 527 nuevos estudiantes lleguen estamos rezagados en la meta esto requiere no solamente la construcción de nuevas sedes universitarias como lo tenemos proyectado hacer sino también la contratación de nueva planta de docentes la dignificación laboral docente el acuerdo con rectores de universidades públicas y privadas para que aquellos estudiantes de grado 11 que anhelan cruzar una carrera profesional puedan lograr ese derecho por supuesto hemos logrado aumentar las tasas de cobertura tanto en lo rural como en lo urbano pero las tasas de cobertura no pueden ser un indicador concreto si no pensamos en las condiciones para mantenerse en la educación superior y es por eso que para el 2024 cerraremos el año con una tasa de gratuidad en la educación superior pública del 96% y queremos para el 2025 lograr la universalidad de la gratuidad en la educación superior esto nos permitirá tasas de permanencia mayores y condiciones muchísimo más dignas de nuestros jóvenes en las universidades públicas en la primera infancia nos hemos propuesto lograr la formación y el acceso integral a 2.800.000 niñas en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por primera vez en la historia tenemos mil maestros itinerantes atendiendo la primera infancia visitándolas en la ruralidad en preescolar y en jardín y transición tenemos una meta de 800 niños que ingresen al sistema vamos en 570.000 y aquí tenemos un gravísimo problema y es que las tasas de natalidad se han reducido tanto que todavía seguimos buscando niños y niñas para que ingresen en el sistema y no los encontramos es decir hemos proyectado una meta con base en unas proyecciones de natalidad que vienen en decrecimiento y eso nos obliga a redefinir la estrategia pero también le hemos presentado al mundo y a Latinoamérica el primer sistema de educación de indígena propio del continente el primer sistema de educación indígena propio el CEIP es un modelo de educación único en Latinoamérica integra no solamente realidades culturales lenguajes simbologías relacionamientos con el ecosistema con el planeta sino también es en sí mismo un sistema de educación para la vida de indígenas para indígenas del cual tenemos mucho que aprender siete organizaciones indígenas a nivel nacional en conjunto con el Ministerio de Educación después de 59 sesiones hemos acordado este sistema educativo indígena propio y en el marco de la COP16 presentaremos lo que será la política nacional de educación ambiental una política que tiene desafíos inminentes los científicos y el panel intergubernamental de la ONU panel intergubernamental climático de la ONU nos han dado un plazo perentorio al 2030 y nos han dicho que si no actuamos de manera urgente para reducir el aumento climático planetario la vida tal y como la conocemos hoy en día desaparecerá no estoy hablando de la extinción humana aunque también pero si de los modos de vida tal y como los conocemos un grado centígrado más y desaparecerán los glaciares andinos colombianos dos grados centígrados más y desaparecerán decenas de islas en el Caribe es decir es una lucha de la vida contra la muerte y eso obliga a la universidad pública a la universidad privada a los colegios a las instituciones de educación superior no solamente a tener esta política nacional de educación ambiental que estamos nosotros presentando en la COP16 sino a tomar medidas drásticas en nuestros currículos en nuestras formas de relacionamiento en nuestras proyecciones de investigación investigativas en nuestras proyecciones curriculares y también en las formas en las que estamos educando a una ciudadanía para que integralmente se empodere en términos de sostenibilidad y relacionamiento con la naturaleza ese es nuestro propósito con la política nacional educativa hemos aumentado la planta docente en 10.709 cargos con un costo de 743 mil millones de pesos para cubrir estas estrategias que les he mencionado entre otras docentes docentes orientadores en municipios PEDED siendo estos los municipios más excluidos del país para ampliar la cobertura tanto en la primera infancia como en la básica como en la media como en la superior para que haya formación integral en nuestros colegios para que nos salgamos de los esquemas tradicionales en donde evaluamos a nuestros estudiantes por quien es el más pilo y le garantizamos el derecho por ser el más pilo y cuando lo evaluamos el más pilo tiene que ser el que más matemática sepa el que más química sepa o el que más física sepa dejando de lado muchísimos talentos en torno a lo cultural en torno a lo artístico en torno a lo filosófico y aquellas disciplinas que nos pueden engrandecer como sociedad por eso aquellas sedes de colegios 279 en 74 municipios que no llegan al grado 11 hemos iniciado la creación de nuevos grados para estos niños y niñas pero por eso también queremos que tengan una formación integral y que nos preguntemos en estos pocos minutos que me queda dejarles la inquietud y ser persuasivo en la pregunta que me surge de la reflexión inicial la educación para qué en un país que vive una parte de educativo la educación para qué si es la educación para mantener el esquema que nos ha llevado hacer el segundo país más desigual del continente o si debemos pensarnos una educación para redefinir en el plano de lo político de lo social de lo moral de lo intelectual los conceptos que tradicionalmente se han constituido como sentido común y que prevalecen en aspectos negativos conceptos como el de la libertad conceptos como el de la vida conceptos como el de la competencia cuando hablamos de competitividad si tenemos que formarnos para competir individualmente entre nosotros para ver quién es el más pilo y el más pilo pueda tener la posibilidad de la movilidad social se nos ha dicho que la educación es el mejor ascensor para la movilidad social pero para eso tenemos que redefinir lo cultural una nueva cultura sobre lo público lo público no es para los pobres lo público es para todos y para todas lo público no es lo estéticamente desagradable lo público tiene que ser estéticamente agradable y digno porque nuestros sueños tienen que estar atados a lo que competitivamente se nos obligue desde lo que demandan los mercados y porque no podemos ser libres y tener los sueños que desde niños hemos forjado quienes le preguntan a un niño que quieren ser cuando grande pueden escuchar respuestas como desde bombero desde futbolista científico me decían en el Magdalena porque esos sueños tienen que ser frustrados en unos esquemas educativos cuya visión se enmarca única y exclusivamente en la visión de competitividad porque no podemos soñarnos una educación para ser felices para ser completamente libres pero además para que podamos transformar el país de manera colectiva ninguna sociedad ha sido transformada por hombres y mujeres que actúan de manera individual ¿por qué no hacemos entonces de Colombia el país de la belleza la potencia mundial de la vida un país en el que rompamos la brecha no solamente con nuestros vecinos o con los países ogre sino que rompamos las brechas internas para que el niño de Ismina para que el niño de Bogotá sean los futbolistas los científicos los maestros los artistas que engrandezcan nuestra nación siendo felices y trabajando colectivamente para ello esa es la reflexión de la historia que queremos cambiar sobre la cual planteamos unos primeros cimentos que acabo de mencionar pero sobre la cual también nos queda inmensos retos que empezamos a superar pero que no es trabajo de un ministerio ni de un gobierno sino de un pacto colectivo que vincule a la empresa pública a la empresa privada a la universidad pública y a la universidad privada y espacios como estos son propicios para que transformemos la historia de nuestro país y las brechas de la desigualdad y juntas y juntos abramos la quinta puerta gracias a todas y a todos gracias a todos y a todos gracias a todos